Acusado del delito de robo, las autoridades de la Policía Nacional Civil realizaron la detención en flagrancia de un sujeto identificado como Kevin Edemir Quintanilla Rivera de 26 años de edad. Según la policía, este habría amenazado a su víctima arrebatándole sus pertenencias. A eso de las 6 de la tarde se detuvo un sujeto quien con un corvo había despojado a una víctima de su cartera, a una señora y le había robado el celular. Entonces el personal de la Policía Comunitaria andaba en el sector y fue alertado por la misma víctima y se logró la detención del sujeto. Entonces este sujeto responde al nombre de Kevin Edemir Quintanilla Rivera de 26 años de edad. Reside aquí en El Milagro, en Osatlán. También se logró la recuperación de un menor de edad en el municipio de Tecapán. Este era requerido por el juzgado de menores de Usulután, acusado del delito de amenazas. A este además se le suma el delito de portación ilegal e irresponsable de arma de fuego. También de igual manera pues ayer se obtuvo por medio de una orden judicial la localización de un menor quien andaba en las fiestas de Tecapán portando arma. Además de tener una orden judicial, también cometió el delito de conducción e importación irresponsable de arma de fuego. El detenido por el delito de robo y amenazas negó los cargos en su contra. Esto al ser presentado ante los medios de comunicación. ¿Amenazó a una señora y le arrebató sus cosas? No, hombre, casaca. ¿Para qué lo que tiene que decir al respecto de eso? ¿Cómo se considera? Que yo andaba a bolo, nada más. ¿No se recuerda nada? No, nada. Luego de realizadas las detenciones, los imputados serán puestos a la orden de las autoridades correspondientes para enfrentar los cargos que se les imputan. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.